Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libre Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en este momento. Te invito para que abras tus manos allí en tu casa, para que nos acompañes con toda disposición de corazón y digamos juntos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Nostra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo, queremos más de ti. Arrepentidos de todos nuestros pecados, le pedimos al Señor que, como nuestra Madre Santísima es Inmaculada, nosotros también logremos pureza en nuestra alma, la limpieza en nuestro corazón de todo tipo de pecado. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Así como os lo suplico, así espero y confío que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestros santos servicios hasta el fin de mis días. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en acción de gracias por tantos favores recibidos, en alabanza y gloria a la Santísima Trinidad, en reparación por cada uno de nuestros pecados. Seguimos orando por nuestros gobiernos, nuestros países, las dificultades en que se encuentran para que nuestros gobernantes tomen las más sabias decisiones en pro del bien común y nuestros países sean protegidos de toda ideología atea, perversa, anticristiana por el fin del aborto, por los matrimonios en crisis. Oramos por las mujeres que le han pedido a nuestro Señor la gracia de quedar embarazadas y no han podido para que hoy nuestra madre interceda y alcance este milagro para tantas que quieren dar un sí a la vida. Suplicamos como lo hicimos durante toda esta novena por el rompimiento de toda atadura de pecado en nuestra familia, toda cadena de pecado en nuestra familia que el Señor a través de la Inmaculada Concepción nos conceda esa gracia. Esta semana finalizando la novena a la Inmaculada me escribía una señora con lágrimas en sus ojos diciéndome hace 40 años mi papá no se confesaba. 40 años. Estoy orando esta novena por esa intención de manera silenciosa. Pues faltan dos días para terminar la novena estaban en misa todos. La mamá de quien me escribió se fue a confesar y el papá después de 40 años se levantó también y se fue a confesar después de 40 años. Creemos en el poder de la oración. Creemos en el poder de la oración. Estoy seguro que Dios intercede. Estoy seguro que Dios obra en nuestras familias y que tenemos que estar firmes en oración. No podemos desfallecer sino al contrario perseverar insistir resistir persistir. Que toda nuestra familia se vea liberada definitivamente de todo vicio de todo pecado y recibamos la gracia más grande que la gracia de la conversión. En fin por cada una de las intenciones que hay en lo profundo de nuestro corazón te suplicamos Señor que nos considera la gracia de ser siempre fieles de ser siempre fieles hasta el final. A nuestra Madre Santísima la queremos honrar con este pequeño gesto este pequeño sacrificio de levantarnos en la madrugada suplicándole que siga intercediendo por nosotros y que nos conceda Dios la gracia de ser fieles como ella hasta el final. Los misterios que vamos a contemplar en esta parte del Santo Rosario son los misterios gozosos. Hoy tradicionalmente se debería contemplar los dolorosos por ser martes pero por ser un día una solemnidad contemplamos los gozosos en honor a Nuestra Señora la Inmaculada Concepción. En el primer misterio de gozo contemplamos la anunciación de la Arjan de San Gabriel a María Santísima y la encarnación del Hijo de Dios y contemplamos como nuestra Madre recibe el anuncio del Ángel y como nuestra Madre le dice sí a Dios que nosotros podamos decir sí a todo lo que Dios nos pide que no vacilemos que hagamos la voluntad de Dios porque en su voluntad encontramos nuestra plena realización nuestra felicidad en tu voluntad Señor encontramos la santidad y la santidad es la felicidad por eso que como tu Madre te sepamos decir sí en cada momento Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén María eres Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel no te quedaste madre con el regalo que recibiste solo para ti sino que fuiste inmediatamente a compartirlo fuiste dice el Evangelio con prontitud con presteza rápidamente donde tu prima Santa Isabel y no a que te sirviera no a presumir de que eras la madre de Dios con tremenda dignidad dignidad que ninguna otra criatura podría atribuirse y te fuiste a servir ¿cómo contrasta esto con nuestro orgullo y nuestra prepotencia? algún pequeño título que tengamos algún peso en el bolsillo alguna pequeña dignidad humana que ostentemos y ya queremos dominar y ser servidos tú en cambio como tu Hijo nos enseñaría no quisiste ser servida sino servir enséñanos madre la humildad necesaria para servir y para entregarnos concédenos Señor el don de la humildad y del servicio Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros su reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendito es el fruto bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Cuántas veces siendo niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa a esperar que una madre no se cansa a esperar en el tercer misterio de gozo contemplamos el nacimiento de nuestro Señor el nacimiento del niño Dios en el portal de Belén sobre unas pobres y humildes pajas el nacimiento de nuestra esperanza el nacimiento de la luz en medio de la oscuridad el nacimiento de la fortaleza en medio de la debilidad el nacimiento del amor en medio del odio el nacimiento de la humildad en medio de tanta prepotencia humana naces Jesús y contigo nace la vida naces y contigo nace la victoria sobre el pecado nace Señor y en tu nacimiento la esperanza vuelve a brillar en el horizonte de un mundo que se encontraba sumido de desesperación entregamos nuestra vida te entregamos nuestro pobre corazón más sucio que el pesebre en que quisiste nacer un corazón estropeado un corazón herido un corazón rasgado quebrado un corazón hecho pedazos el único que tenemos para ofrecerte Señor pero allí donde tú naces no importa lo horroroso que sea aquel lugar o aquel corazón así donde tú naces hay un palacio porque está naciendo el Rey despón nuestro corazón Señor Padre del Cielo querido San José dispongan nuestros corazones como dispusieron ustedes aquel pobre pesebre aquella gruta para el nacimiento de Jesús al próximo nacimiento de Jesús en esa Navidad que se acerca suplicamos un corazón bien dispuesto rogamos a nuestra madre y al querido San José que nos ayude para que así sea Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén María eres madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia del Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Amén Al principio me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y almante Amén Y en tu abrazo es mi alegría devolver Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperad Que una madre no se cansa de esperad En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Dios en el templo Contemplamos en este cuarto misterio Como nuestro Señor, Creador de la ley, se somete a la ley Como el Creador del aire se somete a respirar Como el Creador del agua se somete a tener sed Como el Creador de la más bella de todas las mujeres se somete a ella Para enseñarles la humildad No tenía necesidad alguna el Señor de ser presentado en el templo El mismo era Dios El mismo había creado la ley Y sin embargo, qué tremenda humildad Qué tremenda humildad Qué docilidad Cómo nos enseña el Señor a obedecer En un mundo soberbio, prepotente En un mundo autosuficiente En un mundo que quiere autodeterminarse lejos de Dios Cómo nos da una bofetada Al contemplar este misterio Enséñanos Señor la humildad Madre Santísima alcánzanos de Dios esa gracia La gracia de ser humildes Humildes de corazón Obedientes a los mandamientos de amor Que Dios nos ha dado Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María eres madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte amáranos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amén Que dulzura tan hermosa La que el Señor nos regaló Oh belleza prodigiosa En la que nuestro Dios pensó Fue pensada desde siempre Para llevar el Creador En su fría entregó su corazón Se desfocó por amor Madre Hoy tomo tu mano Y con tu dulce manto Cúbreme en tus brazos Y en tu corazón Dulce Madre cariñosa Refúgiame en tu risa Y con tierna caricia Te doy mi corazón En ese quinto misterio Contemplamos La pérdida y el hallazgo Del niño Dios en el templo Quienes quieran y puedan Nos ponemos de rodillas Algunos serán un poco incómodos A esta hora No se preocupen Los que no puedan hacerlo Permanecen así donde estén Otros que podamos hacerlo Lo hacemos Un signo de amor De sacrificio Un signo de reverencia Ante un Dios Que se hizo pequeño Que se hizo un bebé Para que nunca más Tuviéramos miedo De Dios En ese misterio Contemplamos Como Nuestra madre Y San José Pierden a Jesús Físicamente Porque jamás le perdieron De su corazón De su alma Después de tres días Le encuentran en el templo Con los sacerdotes Nosotros muchas veces Hemos perdido también al Señor Pero ya no sólo físicamente Toda vez que no podemos Comulgarle Sino espiritualmente Por el pecado Tenemos que ir también Al templo Con los sacerdotes A volverle a encontrar A través del sacramento De la reconciliación En ese quinto misterio Madre Quiero pedir de manera Muy especial Por aquellos que llevan Años sin confesarse Alcánzanos De Dios A todos Una contrición Perfecta De nuestros pecados Pero especialmente Aquellas personas Que llevan años Sin confesarse Que en este momento A través de esta Humilde oración Llegue para ellos La gracia del dolor Del arrepentimiento Del dolor De haber pecado Y se acerquen A la confesión Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén María eres madre De gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora vamos a cantar Esta última Ave María Con todo el corazón Como un tributo De amor a nuestra madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a orar Un Padre nuestro Ave María Gloria Pidiendo por las intenciones Y la salud De Romano Pontífice Para ganar las intenciones Del Santo Rosario Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Tenga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oramos por la bendita Salma del Purgatorio Y especialmente Nuestros familiares difuntos Piensa en los familiares Que ya no están En los amigos Que se fueron Algunos tal vez Sin despedirse Vamos a orar Por su eterno descanso Ánimas del Purgatorio A quien las pudiera aliviar Que Dios las saque de penas Y las lleve a descansar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Concede al Señor El descanso eterno Y vive para ellos La luz perpetua Descansen en paz Amén Que las almas Tenemos una auténtica conversión Por cada uno De los miembros De nuestra familia Dios Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti que amamos Los deserrados Los hijos de Eva A ti suspiramos Himiento y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Señor Jesucristo Amén San José Que tu poder Se sienta Sobre todas nuestras necesidades Tú puedes hacer posible Lo que parece imposible Protege con paternal amor Todos nuestros familiares E intereses Amén San José Padre adoptivo De nuestro Señor Jesucristo Y verdadero esposo De la Santísima Virgen María Ruega por nosotros Y por los organizantes De este día Amén San José Padre prudente Y justo Intercede por nosotros Ante el Santo De los Santos La Trinidad Santísima Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo Contra la maldad Y las acechanzas Del demonio Reclímele oh Dios Como rendidamente Te lo suplicamos Y tú oh príncipe De las migrías celestiales Armado del poder divino Precipita el infierno A Satanás Y a todos los espíritus Malignos Que para la perdición De las almas Vagan por el mundo Amén San Miguel Arcángel Con tu luz Ilumínanos San Miguel Arcángel Con tus alas Protégenos San Miguel Arcángel Con tu espada Defiéndenos Amén Santo Ángel De mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que me pongas En paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María A quien le doy El corazón y la alma mía Amén Contigo voy El origen pura Y en tu poder voy confiado Hoy yendo de ti amparado Mi alma volverá segura Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solas nunca nos dejes Y ya que nos amas Santo como verdadera madre Así nos bendiga Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¿Quién como Dios? Madre y el Hijo Ahora vamos a cantar A nuestra madre Una pequeña serenata De dos, tres cancioncitas Para honrarla hoy En su Inmaculada Concepción Adelante chicos Cúbreme Con tu mundo santo Cúbreme Que estoy ciego Y no puedo ver Que esta noche Se me hace larga Protégeme Que esta tormenta Me quiere vencer Si me perderá Por favor búscame Y regresame a tu falda Mujer Mujer Las heridas Las heridas de mi Jesús Escúbreme De tus manos De tus manos Sé que llegaré Al otro lado Donde me espera Tu hijo amado Y ahí a sus pies Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Escúbreme Escúbreme Escúchame Santo pasa en hora Siempre cuenta y cuenta Es su palabra En la que me sustenta Cuando esta vida Me declara Tomaré 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 Mi cruz Y caminaré Si creo que eso Me levantaré Es que tu fuerza Es la que me acompaña Y yo Elevo Esta plegaria A tu favor Socorreme Madre no No me descaré De tus manos Sé que llegaré Al otro lado Donde me espera Tu hijo amado Y ahí a sus pies Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Contigo mi rosa fiel Que lindo es Poder cantar a nuestra madre Que lindo es Estar en la madrugada Una madrugada Dedicada A orar Después de tantas madrugadas Que dedicamos A pecar Llegamos pues Honrando a nuestra madre En este pequeño homenaje En esta bella serenata Ya no tengo que temer Ya no hay cosas Que me asusten No me da miedo El ayer Ni tampoco Mi mirada Quiere ver el porvenir Ni saber a dónde ir Por un mañana Por un mañana Ni lo que pueda pasar Si de las preocupaciones Yo no me puedo encargar Si no tengo más razones O si me voy a quedar Dios me dice Hay que esperar Bajo tu manto Bajo tu manto Lleno de estrellas Que iluminará Mi noche Ya no habrá juicios Paseos O reproches Pues soy tu hijo Y cuidas de mí Ya no tengo que temer Eres madre Eres reina Y la más alta mujer Eres rusa inmaculada Eres todo mi querer Mi susurro Y mi llanta Mis palabras Y mi canto Bajo tu manto Lleno de estrellas Que iluminarán Mi noche Yo no habrá juicios Pariseos O reproches Pues soy tu hijo Y cuidas de mí Y cuidas de mí Ya no tengo que temer Ave María Purísima Sin pecado concebido María Santísima Abrigarnos en el manto De nuestra madre Sabernos amados por ella Y saber que Nunca nos abandona A pesar de tantas cosas Que hemos hecho Siempre está ahí Siempre está ahí Para acompañarnos Gracias madre Te amamos Una última canción Para despedirnos De nuestra madre En esta bella serenata Y en este hermoso rosario En el que ustedes Nos han acompañado ¿Cómo sería Estar en los brazos De María Que sostuvo a Cristo En su muerte Cuando ella no pudo más Esconderme En el manto De aquella Que atiende A Cristo En vida Y en muerte Y cuido Con su amor Materna Y cúbreme Bajo tu manto Y abrázame En mi necesidad Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Lo acompañaste En la cruz Y en el pesebre Siendo el niño Y cuando vino El calvario Donde él fue Tú ibas detrás Como un niño Rejozarme En tus brazos De madre Protégeme Bajo tu amparo De tu mano Aprender a adorar Adorar Y cúbreme Y cúbreme Bajo tu manto Y abrázame En mi necesidad Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Y cúbreme Bajo tu manto Y abrázame En mi necesidad Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre